¿Ya vale, Cisa? ¿Eh? ¿Vale? 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 Venga. ¡Hala, vale, vale ya! ¡Vale ya! ¿Vale, Cisa? ¡Hala! ¡Vale! 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 ¡Ya vale! ¡Hala, dale! ¡Hala, dale, dale! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy, Cisa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hala, túmbate, túmbate! ¡Túmbate! ¡Túmbate, túmbate! ¡Ay, cómo te voy a tumbar, Cisa! ¡Hala, vale, vale ya! ¿Se oye también? ¡Vale, Cisa! ¡Hala! ¡Déjame que te muerda más! ¡Chillá! ¿Pero te hace daño? ¡Mira, mira! ¿De orejo? ¡Hala, vale ya, eh! ¡Sí, está! ¡Vale, vale ya! ¡No, no aprieta! ¡Venga, otra vez! ¡Hala, vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya!